Hacienda de Tierra Blanca Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rico contentado Que igual robaba un caballo Que una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un palazo en el pecho No era posible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga Y dos en la carrera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos No llega ni a un diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola